En Euskadi, la cuarta revolución industrial se llama Basque Industrie 4.0. Una nueva forma de entender el día a día de su tejido empresarial para crear riqueza, empleo de calidad y bienestar social. Una imparable revolución donde el factor humano continúa siendo prioritario. El gobierno vasco ha hecho una apuesta por una nueva industria, una nueva industria en la que nos va a permitir hacer mejor lo que ya a día de hoy estamos haciendo bien, pero a su vez también nos va a permitir crear nuevas oportunidades tanto para las empresas como a los emprendedores a través de nuevos modelos de negocio. Ante este nuevo desafío, desde el gobierno vasco se han articulado programas y tecnologías innovadoras y eficaces para posicionar a Euskadi como referente en Europa. La industria del futuro ha venido para quedarse y Euskadi está preparada. Gobierno vasco, Euskadi, bien común.